Buenas tardes, traders. Les habla Sandra de Simplemente Trading. Bueno, qué día. Realmente la volatilidad y los programas de alta frecuencia están a tope. Y quiero hacer énfasis en que en algunos momentos lo que puede complicar el ingreso a determinados trades es la gran volatilidad que hay, los programas de alta frecuencia realmente que están a tope, tope, como se los voy a mostrar en algunos de los indicadores que yo uso, que me permite justamente ver la actividad de alta frecuencia. Y a su vez, bueno, quiero mostrarles un poquito lo que es el tema de los gaps, cómo yo los uso y cómo hoy fue importante tener un plan, una ruta marcada, bien, 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 bien marcadita y cómo se cumplió justamente a la perfección. Entonces tuvimos, teníamos un cierre en 15.913, nunca llenó ese gap, ¿verdad?, de cierre, bien. Y teníamos aquí los números de apertura que yo comparto, ¿verdad?, con mis alumnos al empezar la jornada, ¿no? Entonces teníamos nuestras resistencias, 6.80, 15.750, 15.810, ¿verdad? Y luego más arriba, 15.875, 15.940, 15.990. Los soportes que teníamos eran, primero un soporte en 15.630, luego en 580, 530, 500, 440, 15.400 y 15.370. Entonces el mercado justamente lo que hizo, mirándolo en grande, justamente fue eso, ¿no? Están gustando muchísimo estos gaps y estas zonas que yo marco, se están manejando a la perfección, ¿verdad? Como ven, el plan de trading resultó sumamente efectivo, se supo hacia dónde se iba, una vez perdido determinado nivel. El único tema ha sido los programas de alta frecuencia con la agilidad que han gatillado, ¿no? Entonces, bueno, teníamos dos gaps para llenar. Uno, un gap comprendido, ¿verdad?, entre 680 y 750. Y un siguiente gap comprendido entre 680 y 810, que fue el que llenó a la tarde. Acá a la mañana lo que hizo fue inmediatamente, ¿verdad?, rompió 680, nos pusimos largos aquí. Yo tenía mi plan de llegar a 750, le faltaron 20 puntos, ¿bien? E inmediatamente, ¿qué hicimos? Cuando perdió aquí estos 680, obviamente lo shorteamos y estuvimos manejándonos del lado corto, ¿verdad?, en todo momento. Bien, hasta que, bueno, en la tarde estuvimos manejando básicamente del lado largo. Pero en todo esto que uno ve aquí, hay la friolera de muchísimos puntos. Hoy, entre extremos, muchachos, se movió el Dow 574 puntos. Y si miramos la volatilidad en otros índices, como ven, 74 puntos de volatilidad de rango entre extremos para el Standard & Poor's, ¿verdad? Y 188 puntos de rango de movimiento para el Nasdaq. Entonces, estamos hablando de que esto es algo bastante atípico. Y, bueno, básicamente el mercado cierra hoy el Standard & Poor's, ¿verdad?, defendiendo este nivel. Y, bueno, y nuevamente haciendo sombrita en esta zona, ¿verdad?, entre 1804 y 1850. Bien, entonces, es bueno marcar zonas de negociación, manejarse mucho en base a eso y después, bueno, utilizar apalancamiento adecuado. Y, entonces, dice, menos cantidad de alertas porque realmente, sinceramente lo saben bien los miembros de la sala, estuvo más rápido que lo que se podía gatillar en algunos momentos. Había que tener muy claro los niveles. Eso que yo les muestré macros. Y, entonces, prefería hacer menos cantidad de alertas y realmente, inclusive, para permanecer en los trades, estuvo bastante difícil porque estaban los programas de alta frecuencia buscando liquidez y realmente que se ha movido a tope, ¿verdad? Esto para que tengan una idea de lo que yo utilizo, ¿verdad?, para mirar la sobrecompra y sobreventa institucional, ¿verdad? El TIC NICE ha estado realmente en niveles extremos, ¿bien? Al inicio de la jornada teníamos una actividad sumamente vendedora. No salía de la sobreventa en la mañana, ¿verdad? Este bien, desde temprano, ¿verdad? Empezó sumamente sobrevendido en niveles que pocas veces se ve, ¿bien? En niveles de menos 1.200, menos 1.400 y no salía de la venta, ¿verdad? Estaba sumamente sobrevendido, sumamente sobrevendido, ni siquiera llegaba a cero. Y a la tarde, bueno, lo inverso, un TIC NICE que realmente que después al final, ¿verdad?, en última hora final se fue un poquito entre extremos. Pero esto cuando se va el TIC, ¿verdad?, de punta a punta o acá que tenemos actividad compradora, ¿verdad?, como hubo feroz por encima de 1.400. Esto realmente que en los años que estoy haciendo trading, pocas veces lo ves. Y eso te está dando una idea de cómo justamente el trading automático está cada vez teniendo más efectos sobre los índices. Entonces, aquí queda bien claro con lo que yo les mostré, cómo ha estado el panorama, ¿verdad?, y dónde había que entrar y cómo había que hacer los niveles, ¿verdad? Entonces, teníamos aquí resistencia. Bueno, ¿qué hicimos? Compramos e inmediatamente salió disparado. Ya después, primer retroceso, ya no logra hacer nuevo mínimo, nuevo máximo, ¿verdad?, ya confirma la rotura de este nivel, ¿verdad?, lo que era antes soporte pasa a ser resistencia. Y, bueno, fíjense aquí la cantidad de puntos que se mueve. Y se mueve en cuestión de segundos, muchachos, porque esto está moviéndose en cuestión de segundos. Lo mismo acá, de vuelta, cuando regresa el mercado a esta zona, yo quería volver a shortear, ¿bien? Y de vuelta te da la confirmación. El único tema que ha habido es que al operar futuros, había que en el ATR, por ejemplo, estaba entre 40 y 50 ATR en 3 minutos. Entonces, te estaba dando una volatilidad brutal. Entonces, no precisaba subirte a todos los swings que se daban, pero, por ejemplo, este de vuelta de 6.90. Nosotros teníamos, fíjense aquí, los 15.630 que yo les marcaba. Fíjense aquí cómo los pierde y retrocede y se va a buscar niveles un poquito más abajo, ¿bien? Entonces, lo importante era tener hoy esos niveles que yo les había mostrado de precios, ¿verdad?, bien claros para poder ingresar, pero ya les digo, se movía en cuestión de segundos mucha cantidad de puntos. Entonces, con tomar solamente algunos de los swings, alcanzaba perfectamente para sacar un muy buen beneficio. Y, bueno, fíjense aquí que viene el mercado como estuvo, ¿no? Una vez que perdió los 630, ¿bien? Teníamos para ir a buscar 580. Fíjense en cómo el precio justamente se detuvo en 580, ¿bien? Y después estos 580, esta zona, ¿verdad?, pasa a ser resistencia. Y, bueno, queda esta zona 560, 580 de resistencia. Bien, habilita de vuelta acá otra tomada en corto, pero como antes, ¿verdad?, siempre manejándose, ¿verdad?, siempre tratando de sacudir stops de retail. Y, bueno, y de los 580, lo que teníamos a continuación era ir a buscar la zona de los 530. Fíjense aquí cómo el mercado justamente entre 520 y 530 también lo supo manejarse. Entonces, voy a justamente dejar dibujado acá este nivel que teníamos. Bien, y luego a continuación de ahí teníamos para ir a buscar los 500, ¿bien? Fíjense si se va un poquito más abajo. Y entonces vamos a ver un poquito lo que hizo acá. Yo pensé que aquí en 500 encontraba soporte, ¿bien? Y entonces intenté un corto aquí que tan solo nos dio un par de targets, una relación 2 a 1 respecto al stop. Puse un stop mínimo aquí en 25. Bien, y, bueno, como aquí estos 530 para esta zona de aquí había sido el mínimo del Globex, ¿bien? Entonces lo que hice fue comprarlo. Como ven, el mercado sale disparado, regresa y se va más abajo, o sea, desplumar cualquier stop retail y recién después hace nuevo máximo. Bien, entonces, este tipo de jugadas fue lo que complicó, digamos, en algunos momentos la entrada al mercado, porque realmente que fue un mercado muy manipulado por programas de alta frecuencia. Y, bueno, al perder esos 530 nuevamente y esos 500, ¿qué se fue a buscar? Fíjense aquí los 500, 440. 440 lo saqué de velas diarias, ¿verdad? Había sido el mínimo de uno de los días, ¿verdad? El 25 de agosto. Y, bueno, y una vez que rompió 440, tenía para ir a buscar 370, que había sido el mínimo que yo tengo registrado del 24 de agosto, ¿verdad? Aquel lunes negro. Fíjense que bien el mercado, cómo se comporta en todos los niveles que yo tenía dibujados. Bien, entonces, vamos a la sesión de la tarde. En la sesión de la tarde, lo que hicimos fue, primero, largo, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que esto era soporte, 530, soporte ahora, largo, encuentra resistencia ahí en 580. Hubo un poquito de destiempo, ¿verdad? En la entrada, yo creo que Renko a nosotros nos mantiene del lado correcto, a pesar de que ustedes ven el chat de TIX, ¿verdad? Una entradita Renko se pudo hacer perfecto. Ya después a la vuelta, como ven, van a buscar más abajo. Y lo mismo aquí, ¿verdad? Retroceso al quiebre. Yo hago la alerta aquí. Entonces, podías hacer reversa del nivel. Y si no, muchachos, esto, si yo les doy, bueno, vamos a ver qué hace aquí en 550. Si tú ves que viene y viene con un impulso brutal, esperas a que te dé entrada Renko y puedes perfectamente entrar acá con un stop bien razonable y sacar tu trade. Bien. Luego de ahí, lo que hice fue posicionarme en la compra. Primero hice un pequeño short aquí, teniendo en cuenta de que teníamos 600 de resistencia, 580 de resistencia. Short ya veo que nos logra superar este nivel de aquí. Y entonces aquí sí que, muchachos, fue la última alerta oficial que hice, porque realmente que esto estaba, que se movía con una, con brutalidad, ¿verdad? Realmente con brutalidad. Entonces, fue de lo más bonito que pude dar con stops razonables también. El stop por debajo de donde formaba, ¿verdad? La pequeña W, acá al romper 30. Entonces, la entrada mía fue entre 20 y 30. Y de 520, 530, fíjense en que se fue en diferentes tramos en la tarde a romper todas las resistencias que teníamos. Entonces, primero se fue a buscar 630, 100 puntos aquí. Bien. Después se apoyó en 630, rompió 680. Fíjense, esto era lo que yo esperaba en la mañana. De estos 680, hizo lo que yo quería que hiciera, ¿verdad? Hoy a la mañana, de 680, ir a los 750. Y fíjense después cómo se apoyó. Perfecto, en los 740, 750. Y se fue a buscar los 810, terminando de llenar el gap de negociación. Bien, entonces, tener en cuenta esos niveles, tener en cuenta los números de apertura que yo doy en la sala, porque realmente los programas de alta frecuencia están a todo dar, pero mi acción del precio, ¿verdad? Y mi interpretación de la acción del precio sigue dejándolos del lado correcto. El único tema es el apalancamiento y el uso de stops. Pero la lectura de mercado está bien hecha. Bien, nos vemos mañana en la sala de trading. Que tengan una muy buena noche. Chau, chau.